El 5 de enero del año 2003 es una fecha que marca un giro en la historia de la televisión chilena. Debuta por las pantallas de Canal 13, el primer reality show protagonistas de la fama. 14 jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 18 y 27 años ingresan aquí a la llamada Casa Estudio de Canal 13. Las cámaras registran todas sus actividades cotidianas sin pausa durante las 24 horas del día. Seducidos por la promesa de ser conocidos, ganar un automóvil y un contrato para participar en una teleserie de Canal 13, están dispuestos a mostrar frente a todo el país lo que hasta entonces era considerado un valor irrenunciable, su intimidad. Más de 3.000 jóvenes de distintos puntos de todo Chile se presentaron en busca de su gran oportunidad al casting convocado por Canal 13. ¡Nas a todas las cantidades! ¡Eh! ¡Éstas las cantidades! ¡Tienes en tus manos la tarea! ¡Y llegar a ser tus sueños realidad! ¡Porque tú eres la mentalidad! Sí, estás ingresando a la Casa Estudio. Una Casa Estudio en donde los 14 jóvenes van a convivir y van a luchar por un gran sueño. El género reality está explotando en Latinoamérica. Y nos dábamos cuenta que ya lo habíamos hecho para Venezuela, lo habíamos hecho para Colombia, lo habíamos hecho para Estados Unidos hispánico y los patrones se repetían. Y decíamos, ojo, aquí hay algo. Yo venía llegando a España, donde había visto el efecto del gran hermano, que había generado una polémica feroz. Había muchísima gente que consideraba que esto no era posible en España. Entonces yo decía, ¿qué quiere hacer Canal 13, el canal de la Iglesia Católica, metiéndose en esto? No cabe ninguna duda que el éxito del género reality show incidió en la decisión de Canal 13 de llevar adelante protagonistas de la fama. ¡Muchachos! Quiero decirles de antemano que los estábamos esperándose mucho rato y desde ahora ustedes son protagonistas de la fama. Protagonistas de la fama fue un acontecimiento televisivo y cultural tremendo. 14 jóvenes producen un cambio en la manera de ver a la juventud porque son 14 jóvenes bien elegidos respecto de sus historias, de su origen social. Nosotros teníamos claro que tenía que haber diversidad. Por eso poníamos a Jorge, a Juan Ignacio. Tenían que ser jóvenes que trajeran sueños, pero tenía que haber diversidad. Había una mezcla de un chile bien real en ese sentido. Claro, cuando están todos con sus poleras de protagonistas de color negro y su nombre, son todos iguales. ¿Cuál crees tú que son las claves del éxito de protagonistas de la fama? La primera clave es que era el estreno de un género que era inédito para la audiencia. El formato del reality conecta mucho con la gente porque el público no estaba acostumbrado al desacartonamiento de la televisión. La tele era muy acartonada, muy libreteada, muy formalmente correcta. Era súper poco poderoso todo el tema inicialmente. Incluso después se pidió como, ya no graben más, porque se grababa a la gente desnuda y jabonándose. Por lo mismo me bañaba con el traje de baño y yo era el único. Pero eso así como cuando se peleaban, era algo que no se veía en otros programas tampoco. Estoy hablando con él. Para esta weá, caché, se la tengo súper clara. ¿Por qué estoy alterado, porque te dije una weá súper clara, Juan? Escúchame, escúchame, escuchar, mamá. Es pelearse, grito, llanto, desamor, envidia, egoísmo. Tengo miedo a perderte, no quiero perderte. No es que yo te quiera hacer mal. Lo último que yo voy a pensar y voy a hacer peor. Yo te quiero mucho, demasiado. Quisiera estar contigo siempre. Eran teleseries de la vida real, donde estaban la mala, el bueno, el lindo, la linda. O sea, pasaba todo en un reality. Habían conflictos, yo recuerdo, donde tú te viste involucrado por repartir condones. En el encierro era natural y esperable que chiquillos entre 18 y 24 años, en algún momento pudiesen experimentar. ¿Cómo le podía yo prohibir, ni nadie prohibir, que tuviera un chiquillo, una chiquilla, un acercamiento sexual? Y luego, ¿le podíamos quitar la libertad de tomar precauciones? Porque la anécdota es que las boletas de entrega, mira, aquí hay una boleta de una farmacia. ¿Y qué es el ítem? Condones. No, gastos rechazados. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Bueno, me fui a una farmacia que está ahí en Manuel Moncomprovidencia, compré unas cajitas y los hice llegar. Hombre, no sé si se usaron. No tengo idea si quedaron guardados. No tengo idea. Pero sabíamos que allí había una responsabilidad, que había que cumplir. Nos llamaron por separado, digamos. La psicóloga del reality nos preguntó si es que estábamos teniendo relaciones sexuales o queríamos tener relaciones sexuales. Y quienes dijeron que sí, les entregaron preservativo. Y a mí me los pasaban, yo los distribuía, digamos. Y yo los metía en un zapato en la mañana y los llevaba y los entregaron. El dealer. Era el dealer de preservativo. Era un canal católico. ¿Hubo presiones? Millones de presiones. ¿Para ustedes, para el equipo, en el canal? Cuando llega un grupo de la UDI a tratar de entender de qué se trataba esto, para mí fue muy impactante. O sea, tenía que ver con cómo, de alguna u otra manera, los medios, y es algo que ocurre, creo yo, siempre están en el ojo de la discusión social. Hubo muchas presiones, pero que felizmente pudimos ir amortiguando en el equipo y también con el apoyo de los ejecutivos. Porque efectivamente había convicción en la plana ejecutiva del canal. Había restricciones que en el momento, hoy, suenan terribles. En ese momento no sonaban tan terribles. Era de todo tipo de presiones. O sea, cada programa era revisado por un equipo sensor, finalmente. Muchas de las imágenes de las conversaciones eran discutidas. ¿Cómo qué temas? Por ejemplo, si Catabono tenía un rosario en la mano derecha versus la mano izquierda. Nunca me voy a olvidar de aquí. Y ese tema generó una conversación y una discusión acerca de si ese plano de Catabono iba o no iba en el capítulo. Nos pedían un casting, que hubiera gente de té blanca, que hubiera rubios. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que nos pedían una rubia. Y yo decía, no hay rubios acá. No hay rubios en Chile. Y terminamos metiendo a Carla Lí, que era rubia, pero era venezolana. Era como distinta, porque era así como súper rubia y las cejas rubias. Y todo era como un elemento diferenciador. Los mismos papás de los participantes venían y me decían, gracias por el reality, gracias. Conocí de mis hijos algo que no conocía. Y es verdad que nosotros creemos que mejoramos mucho la televisión a través de esta obra. Porque durante muchos años los jóvenes en los medios han sido una materia extraña, digamos. Ese año 2003 lo que pasó, la sociedad chilena empezó a ver a los jóvenes de otra forma. Ustedes abrieron francamente sus vías. Contaron sus historias, contaron sus experiencias, las buenas, las malas. Eso no es menor. Fue el primer paso de una democratización de la televisión, ¿no? La televisión tenía ciertos patrones, como pasó en el mundo, que cierta gente entraba, cierta gente no. Y creo que fue la primer gran expresión de la clase media chilena en la televisión masiva. El público ha decidido que el eliminado es... Carla Lee. Ser la primera eliminada de un reality show en Chile, yo lo tomé con humor y honor. Y siempre comento que fui la primera liberada. Chao pieza. Chao baño. Chao cámaras. Cuando salen memes con mi cara, con mi nombre, yo también me río y como que comento. Aquí la pasé maravilloso, la profesora era maravillosa, así que... No, 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 no. Lo puede extrañar mucho. Que Dios los bendiga. Gracias. Igual.